Saludos, mi nombre es Eric y el día de hoy vamos a conocer la mejor manera para aprender a manejar un software. ¿Es un libro acaso la mejor manera de aprender a manejar un software? ¿O acaso también podemos aprender a través de tutoriales en YouTube? Al momento de encarar un nuevo software siempre nos topamos con la incógnita, ¿por dónde empezar? Resulta evidente que hay muchísimas opciones de literatura para aprender software de diseño, sin embargo al leer no tenemos la mejor experiencia de aprendizaje, la mayoría de las personas olvida la información que obtuvo al leer al cabo de unas cuantas horas. La solución más rápida que encontramos es ver tutoriales en internet, pero por otra parte muchas veces nos encontramos con información desorganizada y con tutoriales muy específicos, lo que no nos ayuda como guía para ir adquiriendo información necesaria que nos sirva para entender cómo funciona y cómo está constituido un software. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos aprender de manera eficiente? En MasterCAD somos conscientes que el aprendizaje de un nuevo software siempre tiene sus contratiempos, por eso consideramos que la mejor solución siempre es un curso establecido, con un temario prefijado, que se vaya siguiendo paso a paso, con los conocimientos necesarios para avanzar al siguiente nivel. Además, tienes la ventaja de trabajar con un tutor que resuelve tus dudas de manera específica conforme avanzas en tu aprendizaje, adquiriendo así una preparación personalizada y en constante actualización. Dicho esto, no olvides que puedes adquirir nuestros cursos en www.mastercat.com.mx para latinoamerica y www.mastercat.com.es para España. ¡Nos vemos!